A más que unos weyes ganaron con una partida de 40 kills, se pasaron de verga Eh, si viste la que te envié, wey, esos pinches bastardos Eh, vayas ustedes, no sé qué putas hice, wey Vámonos, vente, vente, vente Aquí abajo hay uno No, pa' dónde, pa' dónde En Rosita hay uno, en Rosita hay un escáner En Rosita hay un escáner Entonces, ¿qué marcaron? No sé quién marcó Yo voy siguiendo las marcas del Javi, wey Pues nadie marcó, pues yo marqué primero Pues nadie marcó, pues yo marqué Nadie marcó ¿Qué marcaste? ¿Quién marcaste? El barco El barco Ah, no es cierto, no estaba en la marca Sí, wey, la amarilla Yo marqué primero Por eso el vez que yo iba pa' allá ¿Ya? Ya traigo dos de oro Oye, le doy toda la razón a Javi ¿Dónde está el escáner, wey? ¿Aquí, pendejo? Ya traigo dos de oro Yo hablé como el... ¿No te dieron cuenta? Que hablé como el este... Como el Sammy Eh, jejejeje No, pues yo marqué No, yo marqué Yo marqué Yo marqué Nadie marcó Yo marqué Nadie marcó ¿De qué? Ja, 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 ja Mosquito aliado en acción Me falta... Frerecía Ah, mucha feria Compran nueve Porque yo la compro Aqui deja la feria Había tres dineros Dile, Javi, ¿pero es mío? No, no, pero es mío A ver, ¿quién va a ser el capitán en esta partida? Lo que diga, seguro que vamos a ir con él Ok, ¿ahí sí van a hacer caso? Ese es el de Versed, pero ¿Quién se lo va a llevar? Fíjense, 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 eh Vamos a ir rotando, fíjense el mapa Vamos a ir rotando todo esto A la izquierda, hasta que cierre zona Subimos a la cárcel De una, de una, de una Puntos, puntos agarrados del pito Nada de que NASA se fue por arriba Nada de que se fue por abajo ¿Quién trae a Sniper, güey? Para el que vaya haciendo soporte ¿Qué les digo? ¡Hijos de la verga! ¡Pinche NASA ya está hasta allá abajo! ¡No, hombre! Y así, en el camino vamos a andar para otro A-B Por si llega para otro lado ¡Bienísima! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Fíjense está cargado y también va a estar arriba Este equipo Este equipo Sí, porque en este En prision hay dos equipos O más de dos equipos Tira al esa caminando Tira al esa, tira al esa, tira al esa Tira al esa Tira al esa, tira al esa Pogrado Regado Eh, me robaron a quien que iba a robar Sorry, my bitch Tenemos un voy atrás Bueno, bajamos Está en munición Ah, tira al broadcast Rex, ese puto Oh mames, pero unos vergas son las armas, wey. Unos vergas son, wey. Ya están, ya ven. Así, chingada madre, que les cuesta. Son diferentes, mate otro diferente. Un wey que estaba acá arriba, wey. No era nada que ver ese. Ponga ese verga, esto voy a seguir aquí. Oh, te lo juro, eh. Te lo juro, te lo juro. Ahorita te digo, ahorita te digo, ahorita te digo. Espérame, espérame. Te lo juro. No, eran esos, eran esos. Ya, se fueron a la verga. Tomase una kill con él. Ya, vamos a... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sigan al líder. A prisión, a prisión. A prisión, nada más está un equipo ya. Por la tirolínea. Con la... Con la trajinera. Bueno. No, entonces digan, 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 digan. Porque la trajinera te va a estar aquí, wey. Sí, por ahí. Ahí, no se suban al teleférico. Agarren la tirolínea. Se pueden subir por la tirolínea. De... El teleférico. Andale, así quiero. ¿Qué? No voy a ver nada. ¡Oh, shit! Están abajo ahora. No sé. Desconozco el dato exacto de lo que usted me acaba de preguntar. Mira, a mi izquierda, a mi izquierda. Puta madre. ¿Qué? Pego, a ver. ¿Munición? ¿Qué quieren? Les quiero a dos equipos. Como quieran. Ahí ya están, ahí ya están. Ahí ya van, perro. ¡Vamos por ellos! Oh, no. ¿Me vamos? Eh, ¿qué haces ahí? ¿Cómo no? ¿Cobre? 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 Gracias Me está snipeando güey de atrás Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, arriba, está arriba, está arriba Tengo una caja de munición agárrenla A ver, quedan güey, nada no quedan Tengo más aquí, más En la esquina güey Aquí, azul Llega a Pablo, moneda a todos Ahí, atrás de nosotros, Pablo Vamos, vamos, vamos Pablo, me paras de ahí, desde ahí No, vete, vete, vete Métete Métete güey Shhh Jajaja Jajajaja Si, es que, si no se va a morir Igual ya no van a salir ustedes Si, mon, si, mon, si, mon Aquí, aquí está el oro todavía completo El original ¿Qué? ¿Qué? ¿La original? ¿Dónde, güey? Oh, relleno el paulo, güey Pues el marcado, güey, acá El original Man, sí, man, sí, man No mames No mames, llevo una kill Todos llevamos una kill, hijo de su puta madre Buenísimo Menos paulotonic Menos paulotonic ese güey, lleva menos una Jajajaja A ver, no, por favor ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que es lo que es el? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quiere tu dinero? ¿Vale? 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 No lo pego, no lo encontré otro poquillo 5.000 más Ahí está los 15 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, allá se murió el rato Abre, abre, abre Ahí está más al centro, ¿no? ¿O qué? Uhum, como... De este lado No, menos, más o menos, hijo Y vámonos el fierro Juntos, juntas agarrados del Tita Ahora sí nos podemos ir agarrados Ahora sí nos podemos ir para arriba, güey, por... Eh, no te creas, me están viendo de la prisión o de la casa de la abuela De la prisión o de la casa de la abuela, sí Espérate, 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 espérate Ya no se suban, ya no se suban No, ya no, ya estamos subiendo De la casa de la abuela, de la casa de la abuela Ya nos balancearon, güey No traigo placas, güey, lo malo Vamos a rotarla por acá, vamos a rotarla, busquen placas Tama 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 Asegúrenos Vengan Vamos a ir a Prision o no? Prision nada mas hay dos ahorita creo Si wey están arriba Hasta arriba están Y luego está roto esa madre o sea pueden Subir y bajar por voluntad Tras por abajo no? Según, según Que? Ay culo Culo me espantaste Vengalita La mascara chulo Y atrás mira hay un equipo completo Aquí tienen Aquí el puro pie Hay gente de su escuadrón fuera de la zona segura Exxar, adiós por la tonic Muerto De acá, de acá Suba ese, suba ese Suba ese de aquí Xavi, aguanta aquí Aquí arriba está el puro, eh Exxar, vete Eh, me están viendo Lindo Eh, espérate Ya lo vi Esparen, 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 esparen Esparen, esparen, esparen Esparen, esparen Esparen, esparen, esparen Esparen, esparen Esparen Traen mascaras o puedo arrojar por acá? Yo si Pero tenemos unos weys aquí Tenemos unos weys aquí Ok Rotar, rotar, rotar Salgas, salgas, salgas Salgas, salgas, salgas Salgas de aquí por la ventana Ah, estoy muy de aquí arriba ¿Qué? Yo tiré a uno Yo tiré a uno ¿Dónde putas está el que tiré? Acá está, ahí está uno wey Buena, dos equipos, ocho personas Arriba wey, siete de arriba de los otros ¿Si? Si O si Sí Super Tómalo, 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 tómalo Tómalo, tómalo, tómalo Wey wey, 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 agarramos a no Cuántos son, cuántos son? Cuántos quedan? Cuatro. Cuatro. ¡Aquí atrás! ¡Están tirados! No, güey. No se darán a pinche altura, güey. Ahí está, ahí está, ahí está la puerta. Yo traí una bengala, yo traí una bengala. Cuántos son? Dos. Uno, era una monja. Ah, ¿por qué se ganaron los pendejo? Ah, también le bajaron, güey. Ay... No, me va a chingar a pasar en el aire, güey. No, no, no. No, no. El están aquí abajo, no. No hay deteos él. La caja, la caja, la caja. Arriba del baño, el baño, el baño, el baño, ese ese Al, alo, 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 alo Que si no la dirijo yo, no ganamos de caer de madre ¿Quién te dijo de la caja? ¿Quién te dijo de la caja? Ahora tempera con más push, por favor Jajaja Ohh wey U ME LA SACABE TODA Y si no te vivo en la caja wey NO TE REGRESAS ahora si pero con la nuclear mañana ta re luz u continually Que buena, y sigue siendo el boss este puto Si wey Mira ahora te tocó a ti en serio en la maleta Me siento raro wey al chile Maquinista Eh wey ya va con tres seguidos perro Wey Yo de que agarro uno wey O este carroñero o es maquinista Y de ahí para otra wey Puro hacer...